La victoria ¿Habéis visto cuando ha caído un paracaídas? Hostia, se va por luz Hay luz que hay ahí atrás, seguro Ahí estaba ahí Ahí estaba ahí Ahí allí Es el que me estaba escapando antes todo el rato ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Toma, tu killcam Mete la MP5, eh Madre mía, es brutal Brutal como mete la MP5 Me ha tocado con un team más manco, Pancho Porque tenía dinero, si no Sí, sí, tres, dos y una baja El otro equipo Tres, dos y una baja Ok, pues si la espada ya ha muerto por zona Cero goles el Madrid No, no, no Es el que ha ganado la partida No, no, no Madre mía Ahí me han jodido Ah, ahí me han jodido Me ha cegado el tío Me han jodido bien, me han jodido Me ha metido una buena tralla Me ha metido una buena... Vamos para afuera Para ver cuánto le queda a la M4 Pero... ¡Gol! 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 Ya te estamos. ¡Qué vistió, qué vistió! ¡Madre mía, vaya partidaza! ¡Madre mía! ¡Había uno campeando! ¡No, estaba afectada, estaba bien afectada! ¡Ay, me sacaba! ¡Pancho dice cara mendigando! ¡Oye, cara mendigando! ¿Cuál es la cara esa? ¡Cara mendigando! ¡Ah, o sea, la cara de triste, ¿no? ¡No, pero bueno! Bueno, tampoco... No tengo nada bueno Como que no tienes nada bueno En media hora viene nueva skin, ¿eh? En media horita Nueva skin ¡Gratis! Y se te voy a robar las armas Caras enrojadas Caras enrojadas En media hora Nueva skin del M4A1 Legendaria Gratuita Más de 12 ¡Hola, Mikael! ¿Cómo andamos? ¡Muy buenas, Chakal! No sé cómo lo haces Pero siempre llegas Cuando estoy en Europa Caras Semana pasada Estuve en América Pero si quieres jugar conmigo Te puedes hacer una cuenta Tener en Europa Por ejemplo Pancho es de Chile Y... Pancho es de Chile Y... Y Puchi es de México Me voy a... A hacer Porque tengo un cáncer de área Ok Que te sea leve la tarea Puchi Vale, ahora vamos a ver la... La M4A1 La que dan gratis La legendaria Y la probamos Ahora la probamos